VIRTUAL SON Toda la mano viene arriba, che Toda, 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 toda la mano Quiero ver, quiero ver, quiero ver Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo déjate, mi vida Es una fantasía Debo de empezar a olvidar Que eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para perderte de amor? Si gustas a ti me quedé, día y noche ¿Y cómo haré para abrencarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida Soy mi sueño y mi amor Me volví a murmurar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo déjate, mi vida Solo déjate, mi vida Solo déjate, mi vida Solo déjate, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para perderte de amor? Si gustas a ti me quedé, día y noche ¿Y cómo haré para abrencarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida Soy mi sueño y mi amor Jajajajajajaja DJ Jochi